Fuiste, eres y serás lo más bonito de mi vida, tengo miedo a que te canses de esperar, por eso iré a buscarte para vivir juntitos los dos, para siempre. ¡Gracias! 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 Corazón le pido adiós, si me permita volverte a ver, corazón le pido adiós, si me permita volverte a ver. Así vida mía, así corazón, cada que te veo en mi corazón, mi chico así. Allí en pesquillo te conocí, cállame, te volví a ver, allí en pesquillo te conocí, cállame, te volví a ver. El chichavito me enamoré, en España yo me casé, el chichavito me enamoré, en España yo me casé. Fuiste, eres y serás lo más bonito de mi vida, tengo miedo a que te canses de esperar, por eso iré a buscarte.